Tal vez aquí dentro veamos como es la guarida, oh my gosh Vemos la guarida de los Skibitools chicos, bienvenidos chicos al fin de como un vuelve a las reacciones El día de hoy vamos a reaccionar al episodio 68 completo ok, porque tengo la parte número 1 aquí Que no la he visto eh, la parte oficial y además tengo una parte número 2 del episodio 68 Yo no se porque ahora Dafuk Boom está separando tanto los capítulos, no lo creen chicos ¿Por qué no le puso 68, 69, 70? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a ver este episodio, la parte 1 y vamos a ver también la parte número 2 Yo en serio les juro que no he reaccionado, hace varios días ya salió este episodio 68 Pero bueno, vamos a verlo, estoy emocionado, le vamos a poner play entre 2 y 1 Vamos allá chicos, dura 2 minutos eh, dura 2 minutos, cada vez más largos eh Uh, Frody, vale, 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 mira, antes de que continúe esto Yo me acuerdo de todo, ni siquiera voy a ver el episodio anterior porque creo que todos lo tenemos en la mente, ¿no? Es cuando todos estaban peleando los titanes e incluso después llegó el otro personaje, el de los sopapos Quedamos justo en la base de los esquividitoiles, ¿ok? Eso fue lo que yo me acuerdo, ¿no? Del episodio 67 Que quedamos en la base de los esquividitoiles, muy importante porque ya es como la guarida secreta de los esquividitoiles del científico Entonces ahí fue como quedamos y creo que aquí ya vemos más o menos, creo que sí lo veo eh, están todos los personajes ahí dentro Esa es incluso la guarida de la que les estoy hablando chicos, esta es la misma guarida Y ahí se cierra la puerta Vale, 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 ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo O sea, no vamos a ver lo que hay dentro chicos, nos quedamos afuera ¡No! Están peleando todavía los titanes No puede ser chicos Vale, 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 vale Ok, vale, no le voy a poner pausa porque es la primera vez que veo esto Chicos Estos personajes son copias del jefe, del boss Que se les fue la cabeza al titán de la tele Todo muy raro chicos Pero epicardo, ¿eh? Como ven hay muchos jefes, es que yo no sé Pero vale, hay más personajes iguales que vidis Ah, que hay muchas teles, ¿qué? Tiene muchas cabezas que el... Amigo ¿Cuál es la cabeza correcta del hombre de TV? ¿Qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, vale, son todas las teles que tenía el titán Pero espérate que algo hizo ahí Vamos a ponerle pausa después chicos, miren Lo tienen atrapado al jefe Los otros titanes Chicos, algo le hicieron al titán Al titán tele Oh my gosh, ¿qué? Le cortaron los brazos, está triste chicos Oh, valió verdura el jefe, amigo ¿Pero qué fue eso? ¿Cómo lo pudo atacar desde atrás? El hombre tele Vale ¿Qué? Ah, que este es el... Que quiere que entremos, ¿no? Que lo teletransportemos, tal vez, ¿no? Los hombres teletransporta Oh my gosh, no me lo puedo creer Ahí queda el episodio Vale chicos O sea, este episodio de la parte número uno Que, ojo, cuidado Tengo la parte número dos Que han creado, creo que, unos fans Así que Vamos a poder ver La idea de cómo sería el episodio 68 parte 2 Ahora lo vamos a ver chicos Pero déjenme analizar esto Porque realmente yo no había visto este episodio Entonces Aquí terminó con que Parece que el hombre tele Creo que por sus gestos Como que no nos puede Teletransportar a la guarida Secreta de los Equipi Toilets Pero sí nos va a enseñar Qué es lo que hay dentro Chicos, ¿ok? Creo que este personaje Nos va a enseñar Qué es lo que hay dentro De la guarida Simplemente Porque no nos va a poder Teletransportar Pero a ver Hay muchas cosas que analizar O sea, yo realmente vi Cosas muy raras Ahora mismo Como ven El episodio 268 Parte desde la otra Perspectiva Yo quería ver Qué hay dentro De la base De los Equipi Toilets Chicos Pero bueno En este episodio Vemos La perspectiva De los Titanes Porque justamente ahí dentro Están los personajes pequeños Como el hombre de los sopapos El hombre de los Yo le digo sopapos Pero bueno Son los destapacaños ¿No? El hombre de los destapacaños Y varios personajes También está el El Speakerman Y otros personajes Entonces Esos pudieron entrar a la guarida Pero nosotros ahora Estamos viendo a los Titanes Chicos Lamentable Justo ahora Ahora que todos queremos ver La batalla de los Titanes Chicos Ahora que tenemos batalla de Titanes Queremos ver La guarida de los Equipi Toilets O sea Nunca estamos satisfechos De verdad Pero bueno Vemos aquí la batalla Que realmente ya A mí como que No se me hace muy Muy feliz Ver que el jefe Sea como copia O sea Que no esté El jefe real Que para mí Se ha sido un personaje Muy especial ¿No? Pero al ver a tantos Boss Aquí ya no sé Cuál es el real Porque aquí vemos que pelea El Titan este Con uno Luego atrás Está otro Miren aquí Está el otro El de los rayos láseres ¿No? O sea Son de diferentes jefes Que están luchando Contra el Titan TV Que el Titan TV Miren Se saca las teles Nada más Y con las teles Puede derrotar A todos estos personajes Chicos O sea El hombre Titan Tele Chicos El Ultra Titan Gigante Puede quitarse La parte del cuerpo Y dividirse Para enfrentarse A diferentes personajes Es un semidios Mira, mira, mira La pura tele Destrozó A ese jefe Y la otra tele Destrozó A los otros Las otras teles Destrozaron A los Skibid y todo De voladores Así de fácil Mis cracks Y como ven La cuchilla Que luego Ataca Al otro jefe No la tiene Porque está al otro lado O sea Que se divide Todo Esto me parece raro Chicos ¿Qué está haciendo Este Skibid y pequeño En la cabeza Del hombre tele? Tal vez Le está instalando Algún hack O algo Para que se vuelva malo Después el hombre tele El Titan tele Gigante Como que algo Quería hacer Chicos Pero no sé si lo pudo lograr Tal vez algo Le instaló Al Titan TV Pero bueno ¿Quién sabe? No lo tenemos claro Chicos Y aquí vemos Como está El Titan Speakerman Y el Titan Cámara Como que están Atrapando aquí A este ¿No? O no se están enfrentando No sé chicos Creo que Ahí como que se soltó Ah y Vale, vale Se teletransportó Se teletransportó Detrás O solo Teletransportó Su mano Chicos Creo que Teletransportó Simplemente Su mano Eh Y ya Y lo acabó Es demasiado Poderoso Este Titan Chicos Miren como viene Ahí este Se enojó El Tele Porque llegaron Más ya Refuerzos Chicos Y entonces Le estamos pidiendo Que nos teletransporten Dentro de la guarida Ok Y básicamente Así termina El episodio 68 Parte Número 1 Vamos a ver La parte Como sería La parte Número 2 Chicos Porque realmente Yo quiero ver Si a lo mejor La parte Número 2 Vemos Que hay dentro Yo creo que Con esto Si Vamos a ver Que hay dentro De la guarida Aquí lo tenemos Chicos Les voy a dejar El video Igual en la descripción Todos los videos Originales Obviamente Ay mira 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 Esquivel 68 Parte 2 Fanmade Y empieza Tal como terminó El episodio Que acabamos de ver Entonces tal vez Aquí dentro Veamos Como es La guarida Oh my gosh Vemos la guarida De los Esquivel Y todos Chicos Pero que ha pasado No me lo puedo Creer Están Destrozando Los Esquiviris No Épico Chicos Vale La verdad Que habían entrado Estos personajes También ¿No? El El que tenía Los lanzacohetes Esos Y que vemos Dentro Chicos Está el hombre Speakerman Tal como Habíamos visto Que es esto Bro What Oye Pero esto Está muy Raro ¿No? Cambia todo Aquí Y creo que Es un elevador Vale Van a tener Que subir al elevador Ah no Que ahí está El científico Es verdad Que estaba El científico Ahí Creo que Nos está Nos está poniendo Rivales Para enfrentarnos Mientras Él escapa Chicos What Que clase De personaje Es ese Se imaginan Que sea así O sea Es que parece Real Está bien hecho What No puede No puede ser Chicos Ah lo Destrozaron Si pudieron Contra él Obviamente Chicos Estos personajes Son pequeños Pero poderosos Vale Y aquí Termina Vale Vale Estuvo Estuvo bien Chicos Lo que me llamó Más la atención Es este personaje Que Como lo habrán inventado No lo sé Porque es un Video de fans No es cierto Y realmente Tiene A ver El inicio Es tal cual Como vimos Nosotros Nosotros en el episodio 67 Vimos que esto era así Ok La entrada De la guarida secreta Y vimos que el científico Se fue por el lado izquierdo Ok Luego entonces Aquí vemos como la batalla O sea Esto podría ser real Más o menos Pero aquí ya no sé Si esto ya Es invento De el Del fan ¿No? Que ha hecho este video Con las explosiones Y todo esto obviamente Pero a lo mejor Puede ser así chicos O sea Esto se ve súper épico También O sea Si realmente Fuera así El episodio de la parte 2 Del 68 Estaría Increíble Se supone que esto Lo está moviendo Desde la pantalla Del hombre tele Que nos está enseñando Todo esto Y yo creo que el hombre tele Se conecta con Con los hombres cámara Puede ser ¿No? Para ver todo esto Y aquí vemos que El científico Igual se escapa chicos Yo creo que el científico Entonces nos envía Este otro personaje Lo que si Acuérdense chicos El científico era gigante ¿Por qué después Se volvió pequeño? No me acuerdo ¿Eh? Pero como que Parece que derrotaron Al científico Pero El científico dentro De él Estaba su propio personaje Más pequeño ¿No? Y por eso salió arrancando Y se fue a su guarida secreta Porque los personajes Luego están grandes Ya yo no entiendo Pónganme en los comentarios Chicos Si Si saben ¿Por qué Hay copias? Que siempre me ha quedado eso ¿Por qué Hay copias del jefe Del esquí Y además Vemos ahora Al científico pequeño ¿Será que son diferentes Mejoras? Que luego Los personajes Como que El real Siempre es más pequeño Que Que el personaje En sí Bueno no sé Está todo raro Pero bueno Vemos que este personaje También es Nuevo Este ya es un invento O sea Pero está súper épico chicos Podría ser real Y ahí termina entonces Este Este episodio Que básicamente Vemos por encima Como es la guarida Pero es que hay muchas cosas Yo creo que esto Debe ser más grande A lo mejor Yo creo que Tiene para rato El esquí Y que la guarida La guarida Va a esconder Muchos secretos De los esquí Y que a lo mejor Nos pueden decir Cosas Cosas como Lo que les estaba preguntando ¿No? De por qué hay bastantes Copias de personajes Porque es la guarida Del científico Entonces seguramente Ahí vamos a saber Muchas cosas Incluso podemos saber O podremos quizás saber De dónde vienen Los esquí Y toilets Si son realmente De otro planeta En la guarida secreta Sabremos más cosas No lo sé chicos Pero ha estado interesante Yo creo Me ha gustado Esta Esquivito El 68 De fans Y bueno También yo reaccioné Por primera vez Seguramente ustedes Ya vieron el 68 Parte 1 Pero bueno Yo tenía que reaccionarlo Me lo habían dicho chicos Se me pasó Porque estuve de viaje Unos días Pero aquí lo he reaccionado ¿Ok? Quiero que dejes tu apoyo Un like Para reaccionar A más esquivito Y nos vemos En el próximo video